Hace muy temprana edad, desde que tenía casi los 13 o 14 años, le encontré un gusto en ese momento, pues, no era tan profesional en la cocina. Me interesó mucho, tuve la oportunidad de estar en extranjero. Tengo la oportunidad de estar en Centroamérica, he estado en Costa Rica, en Guatemala, he estado en México también, como chef, en Estados Unidos he estado algún tiempo. Tengo la oportunidad también de estar en Colombia, en muchos lugares, la comida típica es muy buena y todo eso, conjuntarle, la experiencia es muy linda. La especialidad de papardelli aquí es la pasta fresca, hacemos prácticamente todo elaborado, todo producto elaborado aquí es hecho aquí en la casa exactamente, especialmente la pasta. Prácticamente nuestra técnica es cocina a la minuta, que tenemos todo fresco y al máximo de unos 15 minutos le podemos servir cualquier marisco o carne o una pasta fresca. Bueno, en sí, la pasta italiana originalmente es una mezcla de harina con semelina. Aquí, naturalmente, la hacemos en esa misma receta, la misma clásica italiana, y hacemos lo que es papardelli, raviolis, tortolini, y aparte de eso tenemos pastas que vienen elaboradas, que son como el pene, el espagueti, el fettuccini. Raviolis es una tradición italiana, es una pasta rellena, clásica, de queso ricotta con espinaca. Pettuccini es una pasta larga, delgada, se puede decir como el espagueti, no sé si la conocen, pero son pastas prácticamente ya preelaboradas, y también se pueden hacer frescas, que aquí le hacemos frescas también, es una pasta clásica como cualquier otra pasta normal. Bueno, papardelli sí es una pasta clásica también, es ancha. ¿Por qué se llama papardelli? Es porque no sé exactamente el nombre original, pero es porque es una pasta bien ancha, del diámetro de unos 2 centímetros. Las pizzas son también las clásicas, la margarita, tenemos clásica con peperoni, y de todos los tamaños para niños o para mayores también. Ahora, la pizza italiana prácticamente se basa en la salsa y el queso, la salsa pomodoro o napoli, la salsa. Los ingredientes que le componen a esto son ingredientes especiales, que cada quien clásicamente, típicamente, tiene sus recetas caseras, como quien dice, los italianos tienen su receta original y los americanos prácticamente otra, entonces es lo que la diferencia, en sí no es la diferencia, no es mucho, son los ingredientes que componen tanto la masa como la salsa que lleva. Bueno, el salmón prácticamente es un salmón importado que ofrecemos aquí, tratamos de ordenar casi muy pocas veces porque tratamos de mantenerlo lo más fresco posible y tratar de prepararlo de la manera correcta para poder servir a nuestros clientes que tradicionalmente sí nos piden esta continua porque es un plato muy especial. Bueno, la trucha como es típica de aquí de Cuenca, la ordenamos cada semana, entonces la cogemos la más fresca posible. Como tradicionalmente aquí le sirven la trucha frita, en cambio aquí ya tratamos de hacer al horno, en sí le trato de filetearle lo más posible, que al momento de servirle usted pueda solamente saborear la carne en sí, sin huesos o sin su piel, entonces es un trato muy especial al momento de que preparamos la trucha. La corvina, una de las más típicas y también la elaboramos prácticamente, la tratamos de tener lo más fresca posible y le hacemos una salsa muy especial de mariscos con una salsa prácticamente clásica italiana y más o menos le mezclamos un poquito con la de aquí para que sea un conjunto de buenos sabores. Este es un mix de mariscos mediterráneo, es clásico prácticamente, es originado en Portugal, es una combinación de camarones, calamar y pulpo, con una salsa genovesa que es más o menos un pesto, se puede decir un chimichurri de albahaca. El lomo fino que tenemos aquí es un corte que se le conocen como fila miñón, el corte, entonces nosotros prácticamente le aderezamos con una buena salsa de champiñones deshidratados, champiñones domésticos que se llaman, le marinamos con estos sabores, hacemos una salsa, una reducción de ahí mismo, comino blanco, un poco de miñez, queda muy bueno el lomo. El maritier a lo natural viene de lo que es carne y mariscos, entonces tenemos un buen plato ahora mismo que es el lomo fino con langostinos. Próximamente estamos haciendo un maritier a lo que tenemos diferentes variedades de carnes y diferentes mariscos, con los cuales tenemos lomo fino, pollo, chorizo, y también vamos a tener lo que es camarones, langostinos y pulpo en el mismo maritier, que va a ser mucho más extensa la carta y el plato. A todos mis amigos les doy un saludo muy cordial, también les doy gracias, y también que se den la oportunidad de venir para acá a Papar Delhi, que siempre estamos atendiendo siete días a la semana, todos los días, desde las once a las once de la noche, para que vengan y disfruten de algo diferente, algo que su polar posiblemente puede ser que les guste y puede ser que frecuentemente siempre vengan para acá.